Hoy le tocó a Yandy Díaz, al cubano de Zagua la Grande. Tuvo noche perfecta, se fue de 3-3, incluyendo su tercer honrón de la temporada. También recibió un boleto y se metió por encima de los 300 en cuanto a promedio al bate se refiere. No solamente fue Yandy Díaz, sino también el mexicano Isaac Paredes, que conectó al igual que Yandy su tercer honrón. Así que un honrón mexicano, un honrón cubano, y la sacó el Parker Brandon Lau, el segunda base. Y los Reyes de Tampa Bay volvieron a ganar. Ya son 11, 10 más 1, 11 victorias consecutivas abriendo la temporada. Hay que ir hasta 1987, la última vez. Y fueron los cerveceros que ganaron 13 juegos abriendo una temporada de las Grandes Ligas. Ese honrón de Isaac Paredes lo vamos a ver aquí. El honrón del cubano Yandy Díaz también lo vamos a ver aquí. Están encendidos los Reyes de Tampa Bay. Todos los días un héroe diferente, o varios héroes, como esta noche en la victoria sobre los Medias Rojas de Boston. Así que Tampa le ha ganado los dos primeros juegos de la serie a los Medias Rojas de Boston. Todavía ese conjunto de Kevin Cash no sabe lo que es perder. ¿Será que van a terminar con 162 y 0? Eso no va a ocurrir. Pero es un arranque tremendo. Un arranque perfecto de los Reyes de Tampa Bay. De eso se trata este video. Póngase cómodo, que así comenzamos en YouTube y en Facebook. En el Café Deportivo de Beto. Qué bueno que nos acompañan. Qué bueno que están con nosotros. Seguimos a los nuestros y en Tampa. Hay muchos de los nuestros. Y Tampa está encendido con esas 11 victorias en fila. Comencemos por Shane McClanahan, el lanzador. Qué bien lo hizo. McClanahan, imagínese, lanzó cinco entradas, dos hits solamente, una carrera, cuatro boletos y ponchó a nueve. Tiene 3 y 0 en la temporada y 1.59 su efectividad. Gran arranque de Shane McClanahan, el lanzador de los Reyes de Tampa Bay. Pero quiero que vean lo que hicieron los de Tampa. Le comentaba de Yandy Díaz. Ahí está. De 3-3, tres anotadas. Una impulsada, un boleto, un honrón. Ya se coló en 300. 303. El cubano que fue ubicado, como normalmente ocurre, primero en el orden. Brandon Lau también de 4-2. Con su cuarto honrón. 3-21. Está bateando Brandon Lau a Rosarena. El cubano mexicano se fue de 4-0. Está bateando 3-26. Wander Franco, el dominicano que se fue de 4-1. Con una impulsada, 311. Paredes de 4-2. Con una impulsada, el mexicano está bateando 314. Muy bien, Isaac Paredes. Y podemos comenzar con el honrón de Isaac Paredes. En el cuarto episodio, enviaba de fiesta esa pelota. Ahí va el tercer honrón de Paredes. Ahí el juego se ponía 3 carreras por cero. Sí, señor. 3 carreras por cero después de que Paredes conectara ese honronazo. En el quinto episodio, llegaron dos honrones, back to back. Yandy Díaz, su tercero, el cubano. Y Brandon Lau, el segunda base, su cuarto de la campaña. Pero aquí está el de Yandy Díaz. Miren qué es acaso de Yandy Díaz. ¡Oh, un honronazo! Ahí se ponía el juego 4 carreras por cero. 4 carreras por cero. Porque la quinta llegó cuando después de Yandy Díaz, Brandon Lau conectó también honron. Randy Rosalena se fue en blanco. Pero también lució en el jardín izquierdo. Sí, señor. Miren la jugada. Ahí está Randy Rosalena degollando lo que parecía un claro extrabase. Sí, porque también así se ayuda a su equipo a ganar los juegos de pelota. Randy Rosalena, yo lo decía en un video. Normalmente cuando tú vas al parque a ver a los reyes de Tampa Bay, Randy Rosalena te puede regalar un fildeo como este. Te puede regalar un honron. Te puede regalar una o varias bases robadas hasta home. Si esa noche tienen ganas de hacerlo. Te puede regalar con un tiro porque el hombre es muy completo. Randy Rosalena, qué clase de jugada de Rosalena. Pero qué opinan ustedes de los reyes de Tampa Bay y de este arranque de 11 y cero. Qué fantástico. La asistencia. Vamos a ver porque en el último juego fueron al parque un poquito más de 13 mil personas. Hoy menos. Menos de eso. ¿Qué vamos a hacer con esto? Un equipo que está jugando para que eso esté lleno todas las noches. Menos de 13 mil 400 algo que fue la asistencia del primer juego contra Boston. Esta noche 12 mil 649 personas. Esa sigue siendo la parte negativa para un conjunto que tiene 11 y cero. Yo hacía la pregunta. ¿Qué más tiene que hacer este equipo de Tampa Bay para que la gente baje al estadio? O ya es hora de sacar ese conjunto. Esto es un ejemplo claro. Es hora de sacar ese conjunto de San Petersburgo. No sé para dónde podrán ir. No sé. Lo desconozco. Pero claramente ahí no tiene seguimiento ese equipo de los reyes de Tampa Bay. Un equipo que en los últimos años siempre está metido en la pelea, en play-offs, llegando lejos a los play-offs. En el 2020 fue a la Serie Mundial. 12 mil 649 personas. Es lamentable. Triste, lamentable. Sí. ¿Qué les parece, señoras y señores? Lo de los reyes de Tampa Bay. Que siguen ganando y son 11. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirá ganando este conjunto? Los espero también. Recuerden siempre con Luis Quiñones. De 5 a 6 de la tarde, horas del este de los Estados Unidos. Que estamos dándole un seguimiento tremendo a los reyes de Tampa Bay. Todas las noticias relacionadas con el béisbol. Nosotros lo tenemos de costa a costa para todo el país. En TUDN Radio. Por ejemplo, en Miami es en la 11.40 AM. El programa se llama Desde el Diamante. Una hora. Donde ahí abrimos las líneas. Porque nos gusta que su opinión cuente. Todos los días. De lunes a viernes. De 5 a 6 desde el Diamante. Espero ahí su llamada. Mira, pueden hacerlo. Porque muchas veces en su ciudad. Si en TUDN no ponen el programa. Porque tienen su programación. Ya sabemos cómo trabaja eso con las afiliadas. Bajen la aplicación a su teléfono inteligente. Que es gratis. Se llama Euphoria. Miren cómo luce la aplicación. Y una vez que tengan Euphoria. Buscan TUDN Radio. Y ahí no pueden escuchar. Luis Quiñones. Este servidor. Desde el Diamante. Aparte somos la casa del béisbol de las grandes ligas. Los domingos de grandes ligas. Siempre lo tenemos ahí. Las fechas especiales. El juego de las estrellas. El delví de honrones. Toda la post temporada. Incluyendo la serie mundial. Por eso. Bajen a su teléfono. La aplicación Euphoria. Busquen TUDN Radio. Contamos con su sintonía. Mañana. A las 5 de la tarde. Hora del este. De los Estados Unidos. Desde el Diamante. Estaremos. Por supuesto. Ampliando más. Sobre este conjunto. De los reyes de Tampa Bay. Que están encendidos. Será que este equipo no va a perder nunca.